muy buena gente hoy os traigo una noticia que bueno todos esperábamos o al menos yo y es que en euro tracks y monitor 2 cuando sacaron el daf tanto el xf xg perdón como el xg plus no lanzaron ningún pack de tuning entre comillas algo que llamamos de mejoras dentro de él y lo estábamos esperando así que eso es lo que están haciendo vale van a crear el daf xf que se centra en la eficiencia y la comodidad del conductor según dicen y la seguridad vale si todo va según lo planeado lo sacarán en otoño así que estupendamente más configuraciones más diversidad de cosas y así va el estas son las imágenes que bueno aquí tenemos los 22 x g y el x g plus y aquí pues bueno vamos viendo un poco el progreso que tienen los diseñadores los desarrolladores para el tema de del daf así que bueno aquí el dash y el gps supongo que los cambiarán aquí vemos una una imagen que no sé bien desde dónde está hecha pero está desde abajo este es el asiento vale con todas las la botonera del asiento para regular todo el respaldo calefactable también con enfriable y demás ha visto desde aquí pues bueno los asientos son un poquito más curiosos que los otros y aquí es una especie de de ventanilla que tiene vale y poco más no hay nada más así que esto es lo que bueno la noticia que va a haber un pack xf que saldrá en otoño y que de momento pues tenemos que esperar así que nada pero ya sabemos que por lo menos están están manos a la obra así que nada chicos espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el siguiente